Mi nombre es Manuel Gordillo, de PCS Digital, distribuidor autorizado Telcel. En esta ocasión te presento por qué debes de contratar un plan renta Telcel 300. El plan Telcel 300 es un plan nacional. ¿Qué significa esto? Significa que eres local en todo el país y no tienes por qué preocuparte o recibir llamadas estando fuera de tu área, ni tampoco estando en Rumi. El plan también te incluye 300 minutos que puedes utilizar para marcar a cualquier operador. Esto significa que puedes marcarle a cualquier compañía 150 mensajes y 150 megabytes que puedes utilizar para navegar por internet o en tus redes sociales. También puedes agregar un número con el que puedes hacer llamadas ilimitadas. Además de todo esto que te acabo de mencionar, te puedes llevar también un equipo smartphone totalmente gratis. Y todo esto con tan solo pagando 349 pesos mensuales. Al final del video te dejamos nuestros datos y algunos equipos que te pueden interesar ya que te salen gratis en este plan. Soy Manuel Gordillo y nos vemos en el próximo video para seguir explicándote acerca de los planes renta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!